Bien, bien. Digamos, vinieron todos en grupo, en conjunto. No, yo vine por mi cuenta. Por tu cuenta. Te retirás de la misma manera, no hay traslado para nadie. No, no, no. Gracias, eh. De nada. Che, Sil. Bueno, algunos... Claro, hay mucha gente que... Que va solo. Que con lo... Hay mucha gente que va sola, mucha gente que no, hay mucha gente que está reacia a hablar. Bueno, también dependiendo el canal que lo entreviste o no. Bueno, estamos viendo mucha gorra y estamos viendo... Bueno, 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 bueno. ¿Y eso? Son las banderas, son las banderas, son las banderas, son las banderas, como la cancha. No, no. Ey, 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 ey. Pará, pará, pará. No hicimos nada. ¿Qué pasó? No hicimos nada. No empujemos. ¿Qué pasó? No, bueno, ahí está. Nos acercamos a las cañas. Estamos mostrando. O sea, no entiendo por qué nos vinieron a empujar, a empujar al camarógrafo. Son los valientes que vienen por la espalda, la de siempre. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó, Sil? Pará, contanos. Y resguardate, porque la verdad que está violento el tema. No, estábamos... A ver, el trabajo nuestro consiste también, digamos, en equipo con un camarógrafo que está caminando de espaldas. Estaba mostrando las pancartas que están allí, en el suelo, con las cañas, todo tranquilo. Y vino a empujarlo hacia atrás y a sacarlo del sector. Es raro. Sin identificarse, sin nada, sin pedir, sin dialogar y empujándolo. No, bueno, aparte... Todo eso yo lo veo detrás de cámara. Porque es imposible que esa persona se muestre en cámara cuando viene de espalda, claramente. Bueno, recién apareció, recién se lo vio. Pero bueno. Recién se lo vio. La verdad que es raro avalar la violencia. Digo, porque hay mucha gente que le pone contento como algo que pasó ayer. Bueno, ahí están otros...